Como podemos ver en las imágenes, la situación que afronta nuestro municipio es muy delicada, muy grave. El río Chicamocha, desde horas de la madrugada, presenta una creciente bastante grande y está erosionando las riberas del río. Como podemos apreciar, el río apunta hacia el casco urbano del municipio. Desafortunadamente, ya tenemos personas evacuadas por el riesgo tan grande que ha habido y en el casco urbano estamos pensando en la evacuación de la zona del parque principal. Pues, como ustedes pueden apreciar, el río sigue erosionando y se sigue acercando al municipio. El río pasaba aproximadamente a unos 200, 300 metros del municipio. En este momento lo tenemos a 20, 25 metros del casco urbano. Lo que hacemos es un llamado de atención a toda la comunidad, que nos presten atención porque la situación es demasiado grave en nuestro pueblo. En este momento el número de damnificados es difícil de cuantificar. El río Chicamocha tiene una creciente desde el municipio de Paz de Río, de Sogamoso. Todas las riberas, tenemos reporte que todas las riberas del río han sido afectadas. Entonces, cuantificar el número de damnificados es bastante difícil. Lo único que sí sabemos es que las pérdidas económicas, las pérdidas en tierras, en cultivos, son bastante numerosas. Por lo que también hacemos un llamado a los organismos, tanto departamentales como nacionales, para que nos preste atención, pues la situación económica es bastante complicada. Otra situación que tenemos es que el municipio ha quedado incomunicado principalmente con Bogotá. Los principales productos de capitaneo se sacan vía Bogotá. Y en este momento tenemos afectación entre Tipacoque y Sobatá, que es una de las vías para salir a Bogotá. Y quedamos sellados porque la vía que conduce al Cocuy, también hubo pérdida de banca, lo que ha dejado incomunicado totalmente al municipio de Capitaneo con la capital de la República, que es a donde se llevan gran parte de los productos que se producen en esta región. Esta mañana tuvimos contacto con el coronel Miguel Gómez, director del CREPAD, y con el doctor Edwin Ballesteros, asesor. Sí, sí tienen reporte de la situación y tenemos comunicación frecuente con ellos. Lo único es que, como ustedes pueden apreciar, es una situación que se sale de las manos y lo único que nosotros podemos hacer es avisar a la población, alertarla. Está decretada la alerta roja de esta mañana y se están evacuando. Lo que queremos evitar es que haya pérdida de vías humanas. Estamos alojando, adecuando dos albergues, uno en el Polideportivo de la Plaza Municipal y se tienen otras casas que son del municipio donde tenemos alternativas, lo mismo que desafortunadamente hay una escuela aquí en La Palmera y también la tenemos como sitio donde podamos desplazar las personas. Sobre todo esta noche, porque consideramos que el río sigue y tenemos notificación de que en el departamento de Boyacá, en Paz de Río, en Sogamoso, sigue la creciente. Entonces, pues esta noche las personas las vamos a ubicar en estos sitios de albergue. Estamos evaluando la situación y en horas de la tarde emitiremos un comunicado. El que lo invita a el CREPAD está reunido y en las horas de la tarde vamos a tomar una decisión final sobre la clase mañana y lo mismo donde se van a evacuar las personas, los albergues donde se van a ubicar las personas esta noche. Con servicios públicos no hemos tenido problemas. Pues tenemos algo de unos postes de la luz, pero en general no ha sido grave. Pues porque como podemos ver aquí nos está afectando en la parte baja, la ribera. En ese sentido, sí tenemos preocupación porque los tanques del gas están hacia la parte del río y el río está erosionando, entonces tenemos una preocupación por eso. Pero pues todavía nos da tiempo para evaluar bien la situación.